Una vez finalizada la función del circo, el pequeño Daniel quedó tan contento y entusiasmado con el circo que decidió volver al otro día. Y a pesar que no había función, no había función el otro día en el circo, pero quizá era bueno, tan solo recorrer el circo nuevamente, ver cómo vivía cada uno de los personajes y por sobre todo, poder observar una vez más esos preciosos animales. Así fue como a la mañana siguiente entró al parque donde estaba el circo y comenzó a caminar junto a las jaulas de los animales, observó al león, que tras la jaula parecía como un gato aburrido e indiferente, cuánto distaba de aquel feroz y astuto felino de la función. Aquí siguió caminándose a encontrarse con el elefante y para su sorpresa, el elefante no estaba en una jaula, estaba suelto y tan solo lo ataba, tan solo una soga en su pata delantera lo aferraba a una pequeña estaca que si el elefante lo intentara fácilmente, se libraría de ella. ¿Entiendes lo sorprendido que está Daniel? Daniel, ¿cómo puede ser que esté un elefante a una estaca con una soguita chiquitita? El pequeño Daniel no aguantó su curiosidad, comenzó a preguntar por qué el elefante no estaba enjaulado o con una atadura más fuerte. Fue cultivando distintos tipos de respuestas, pero ninguna le parecía lo suficiente, racional, de modo que continuaba indagando. Así al encargado de limpieza le respondió que no estaba enjaulado, pues deberían tener una jaula que sea lo suficientemente grande para contenerlo. Así que prefieren dejarlo atado. Pero esto no contestaba la duda del pequeño Daniel. ¿Por qué el elefante no se escapa? ¿No? Si tiene una soguita chiquitita y hace así, y se escapa. ¿Por qué no se escapaba? Acá viene la respuesta. El helado del circo que pasaba por ahí le dijo que no precisaba en una jaula porque el elefante estaba amaestrado y no se escapaba. A lo que el pequeño Daniel contestó. Y entonces, ¿por qué lo tienen que atar? ¿Para qué lo tienen que atar con un piolín, algo chiquitito? Así siguió a Daniel sin encontrar respuestas, hasta que por fin un viejito cuya función era ser el acomodador se acerca y le dice, ¿quieres saber por qué no se escapa? Ven, te contaré. Este elefante llegó al circo cuando era muy pequeñito. En aquel tiempo lo teníamos amarrado con una soga y esa pequeña estaca, como ahora. Para ese entonces era suficiente para sostenerlo porque era un elefante chiquito. Era gracioso verlo todo el día tratando de zafarse de la estaca, mas no podía, hasta que por fin se dio cuenta de que no podía. Ahora bien, el elefante comenzó a crecer hasta que llegó a ser grande, pero ya nunca más intentó liberarse pues en su mente quedó grabado desde que era chiquito que él no puede liberarse de esa pequeña estaca y ese pensamiento sigue amarrándolo hasta ahora. ¿Está bien? Sentá. Es medio triste el cuentito. ¿Pero qué viene a decir? Que no me tiene que... Que no tengo que decir no puedo. Que el no puedo que pasó alguna vez no me tiene que atrapar. Ese no puedo fue cuando era chiquito, pero ahora intentá de nuevo. Nunca te quedes arraigado, atrapado. ¿Está bien? El tiempo que transcurre entre Pesaj y Yavuot es ahora. Son los días en que debemos liberarnos de las ataduras de nuestra mente. Porque acá era la atadura de la mente del elefante, ¿no? ¿Qué lo ataba al elefante? Que él piensa que no puede. Como él piensa que no puede, no puede. En verdad sí puede. Pero él piensa que no puede. Por eso ni siquiera se trata de escapar. Entonces hay que tratar de liberarnos de las ataduras de nuestra mente y prepararnos para la fiesta de Yavuot en que recibiremos la Torá y vamos a renovar el pacto con Dios. ¿Se entendió la idea? ¿Por qué estamos atados saliendo de Egipto? ¿Qué ataduras tendríamos? La esclavitud a todas las cosas que estábamos en 49 niveles de impureza en Egipto. Ese Egipto que todavía tenemos que sacarnos de nosotros. O sea, lo que quiere decir. Siempre se puede. Siempre hay que ir para adelante. Siempre querés acotar y acotar con la Yem. Que el pasado no te tenga atrapado. Ni en ningún trauma. Siempre intentar. ¿Qué quiere decir? ¿Vale?